Un gusto, ahora sí te saludo, empiezo la entrevista, siempre que hay clásicos es bueno poder conversar contigo, fuiste protagonista de varios de los mejores partidos que se dieron en nuestro fútbol, no solo en los torneos del 94-95, también Copa Libertadores del 95, de todos esos clásicos, el que más recuerda, el mejor gol. Bueno, ante todo, buenas noches, la verdad que es un placer poder conversar con ustedes, hay gente amiga también en la mesa, mandarle un gran abrazo, y no hay duda de que estos, bueno, cuando se juegan estos clásicos, se vienen esas historias especiales, especiales para la gente cruzada, para nosotros que hemos vivido años espectaculares, tanto en el 94-95 como en el 97, y Copa Libertadores, se ganó, se perdió, pero han quedado hermosos partidos, en donde si uno busca algún buen recuerdo, puede ser más allá de que para mí no fue especial, pero el que ganamos con el gol de Charlie, yo creo que fue un partido ganarlo con nueve, casi a los últimos, y después el de Copa Libertadores, el 4-1, bueno, uno por los goles que pude hacer, uno de los mejores de mi carrera, y no hay duda de que siempre con la U se hicieron partidos muy especiales, saber de que se extraña mucho el tema también de, bueno, uno ve acá el fútbol argentino, que no puede ir la hinchada visitante, y bueno, los clásicos es eso, es decir, el calor de la gente, estadio lleno, y bueno, eso se extraña mucho, ¿no? ¿Cómo estáis Beto, Juvenal, por acá? Buenas camisetas pusiste atrás, ¿eh? Buenas camisetas pusiste. Falta la tuya ahí. Ahí, ahí, hay, hay buenas camisetas ahí. Oye, ¿te acuerdas un poco en lo que, porque va a venir Murray también, es inevitable pensar qué sentiste, qué pensaste en esa caminata, pos el brazo? ¿Lo recuerdas bien ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué fuiste pensando? Lo que ocurrió, fue como todo muy rápido, ¿no? Sí, fueron segundos, a veces te pones a pensar por qué hiciste eso, y es difícil, es decir, a veces la adrenalina de un clásico en donde sabíamos de que era jugar, nos jugábamos mucho nosotros, y fue un partido del minuto uno muy violento, en donde sabían la gente de la U de que, bueno, Católica venía jugando muy bien, y a veces la única forma un poco de parar eso era tratar de confar o el tema de, pero bueno, no hay duda de que en ese instante no lo pensé como para decir, hacer eso fue segundos, y bueno, donde se me salió la cabeza definitivamente, que nunca lo había hecho, y fue un mal recuerdo, no hay duda de que es un mal recuerdo, y después, no hay duda cuando me expulsa el árbitro, yo pensaba más en el grupo, en lo que realmente había, porque uno se creía un jugador que realmente podía hacer la diferencia, estando en cancha, y bueno, no hay duda de que había cometido un grave error, no solamente por haber dejado con uno menos al equipo, sino por haber hecho eso, en donde era una falta muy dura, y que me arrepentí al instante, porque no, la verdad que no era yo de hacer, más allá de jugar fuerte, de poder jugar, de mi forma de jugar, de jugar con brazos, pero a esa magnitud era muy difícil, por eso lo primero que hice era pedir disculpas, porque no hay duda de que había cometido un grave error. Sí, es que está Lucho Murri por el otro lado, y yo le quería preguntar a Lucho, aparte de saludarlo, ya que estamos en el tema, si se dio cuenta en algún momento que le había mostrado amarilla originalmente al Beto Acosta, y no roja. Se tiró. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos a Beto, saludos a los del panel. Capitán. A ver, sí, yo cada vez que veo la imagen, bueno, me duele de nuevo, pero sin duda fue un golpe inesperado, porque uno cuando lo van a golpear, como que pone el brazo, o te quita un poco, pero ese golpe fue totalmente inesperado, y fue una sorpresa, y fue además que fue bastante violento, así que, pero lo bueno es que seguí jugando, Lucho, y lo malo que no ganaron. Pero, pero, pero Lucho, ¿alcanzaste a darte cuenta que no era roja, que le había mostrado originalmente amarilla, porque es el asistente el que le dice al árbitro que es para roja? No, no, yo, ahí no quedaba. Ya. No quedaba. Qué posibilidad. Oye, aparte te diste como 18, Lucho, aparte te diste como 18 vueltas. No, primera vez que pierde. ¿Y qué querías? Dice el que más aguanta acá. Fue un partido inolvidable, sin duda. Igual, Beto, a ti te habían ido a buscar un par de veces, yo creo que una patada de Guevara, una del mismo Lucho Murri en la banda. No defiendo lo indefendible. No, no, sino defiendo lo indefendible, estoy contando cuentas, si lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en imágenes. No, pero después cuando lo conversamos, incluso hicimos hasta un spot juntos, un acuerdo. ¿Qué dice Beto? Sí, sí, sí. No, 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 como, como decía, como dije anteriormente, cuando sabíamos de que el partido va a ser muy complicado, con mucha, es decir, había mucha tensión, es decir, mismo cuando llegamos al estadio nosotros, yo recuerdo bien de que, nos costó, nos costó llegar al camarín, ya era, era, era bastante, pero ya se veía de los dos lados que iba a ser, iba a ser fuerte, más que se habló de toda la semana, porque eran los dos mejores equipos, y no hay duda de que se jugaba algo importante, es decir, la U por, por la cantidad de años que no podía salir campeón, católica que tenía, tenía eso también en la cabeza, de venir jugando bien, por eso digo que a veces, esos, lo teníamos que haber manejado nosotros mejor, pero bueno, a veces son segundos, ¿no? Y, y creo de que, en todo, en todo momento, eh, se jugó fuerte por los dos lados, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterar, lo que hice yo, no tiene nada que ver a, a un partido de fútbol, ahora qué lindo eran los clásicos con, con estadio lleno, con estadio lleno, ¿eh? Otros jugadores también, otros, sí, bueno, acá Parragui llega un poco tarde, sobre Marcelo Sala, la plancha en la rodilla también, un poco más tarde, que en la jugada propia, sí, sí, mira, muy, Beto, muy entretenido, Beto, Lucho, la pregunta para los dos, hay mucha diferencia, en esos años, a los años, nuestros, ahora, de nuestro fútbol, con los jugadores que llegaban en ese tiempo, el fútbol que se jugaba, a estadio lleno, sin problema, hay mucha diferencia, jugaban en el Nacional también, sí, si hay un estadio que se llamaba Estadio Nacional, Beto, es decir, bueno, ahí Lucho, Lucho lo puede decir mejor, porque él está ahí, sabe, es decir, uno lo ve por, por televisión a veces, y los últimos años, no hay duda de que, siempre lo dije, en esos años, Colo Colo, la U y Católica, tenían, tres, cuatro, cinco jugadores de selección, por equipo, y, y se hacía, se hacían realmente, más allá de Colo Colo, estaba pasando un buen momento, pero, se hacían partidos, inolvidables, y con, con figuras, Católica tenía tres jugadores, de selección argentina, que vos te pones a pensar hoy, y es algo, eh, que, que no, no puede pasar, decir, hoy en día, y, y bueno, no hay duda de que, la diferencia, yo creo que están los nombres, nada más, después yo no, no sé si es mejor o peor, el de ahora, o, o el de antes, pero me parece de que, a nivel de figura, había más, y con el tema económico también. Sí, a ver, Marcelo, en realidad, te puedo responder, que yo tampoco, hoy día, si es mejor o peor, lo que sí, a mí me tocó, la suerte, de tener compañeros, te incluyo, de gran, de gran calidad, jugar con ellos, y, y también enfrentar a grandes jugadores, creo que, quizá eso no se ve hoy, que haya, que haya ese tipo de jugadores, en los campeonatos, pero sin duda, el, el fútbol, no sé si sea mejor o peor que antes, pero que era entretenido, lo era. Hola, Beto, y Lucho, un gusto, un gusto saludarlos, un placer que estén con nosotros, le quiero apuntar a Lucho, por, él por ser un referente, obviamente, capitán histórico, de la Universidad de Chile, ¿qué te parece Lucho, esta U, en esta versión 2023, después de todo lo que le pasó, en los últimos años de pelea, el descenso, ¿crees que es momento de exigirle un poco más? ¿Te parece que es el proceso normal? Creo que eres vos súper autorizado para hablar de la U en ese sentido. Hola, Cristiano, un gusto escucharte, saludarte también a ti, pero el capitán está ahí con usted, ¿ah? Se pasa. Claro, también, obvio. También. ¿Qué vas a preguntar? Así que, no, a ver, hablar de la U para mí, no es fácil, en relación a, porque uno lo puede decir con el, puede hablar desde el corazón, desde el hinche, desde el técnico, en este caso. Creo que la U hoy pasa, tiene un periodo de, de bonanza, o de, eh, una cierta cantidad de puntos que quizá en el juego no lo refleja, pero, pero sin duda eso va mejorando con buenos resultados, y los resultados son importantísimos hoy, al menos para la U. La forma, la mejorada en el camino, creo que tiene una seguridad defensiva que, que la ha hecho hacerse fuerte, y ya no se cruzan los centrales, ya no se cruza el lateral izquierdo, pasa por delante el central izquierdo, y hay coberturas constantemente, creo que eso es trabajo netamente del entrenador y de su grupo técnico, y eso ha hecho que la U se asoiga con un arquero que ya tiene, su segundo año como titular, que también le da una, una seguridad desde atrás, eh, súper importante, así que no, yo creo que la U va a ir, ojalá siga ganando, sacando puntos, y va a ir mejorando partido a partido, ha tenido partidos bastante buenos, me acuerdo uno que jugó, publicó, que jugó bastante bien, y otro que no ha jugado tan bien, pero ha logrado el resultado. Para seguir recordando los partidos del 94, veamos las formaciones de los equipos, lo tiene la, la producción, Católica salió a la cancha así, para ese partido del 94, jugó Nelson Tapia, no veo nada acá, Lizama fue el lateral derecho, excelentes, Vázquez Ardiman, Manuel Atra, Tupper, Juvenales, no se paraban así, era Lepe al lado de Parragué, Gorosito, Juvenal de 8, qué equipazo, y tú, Oriel Beto arriba, en este partido, era así Juvenal, no, Lepe, Parragué, eran en línea, los dos jugaban, Lizama el pelado, Lizama, Sí, atrás por derecha, pero jugaban así, yo me abierto por un lado, y el Pipo suelto arriba, exactamente, a quien le gustaba jugar abierto, obviamente que lo mandaban a jugar más en medio, por fia, el de la U, a ver, el de la U, ahora viene, cualquier momento, enter, enter, Sergio Vargas, Cristian Castañeda, Ronald Fuente, Rogelio Delgado, qué equipo, Guevara, Guevara, Fabián Guevara, Esteban Valencia, Luis Murri, Pato Mardone, Raúl Aredes, ahí estaba, estaba Mardone, y el Bombero Ibañez con Marcelo Sala, tremendo equipazo, esa U Capitán, jugaba más con un rombo, o jugaba como con dos contenciones, con dos contenciones, no dos, lo que pasa, Johnny que, que el huevito Valencia, era como un extremo por derecha, era casi un, casi puntero, era casi un extremo de hoy, ya, él no, en el armado no se, no entraba tanto en juego, sino que él, él estaba más para, buenas diagonales, para ir al uno contra uno, era muy rápido, oye Lucho, el Pato dijo ayer que tenía que correr por ti, en esa U, ¿verdad? No, ¿qué posibilidad? No, al Pato, al Pato yo le agradezco mucho, me enseñó mucho la posición, pero yo corría por él, si él ya estaba vigino. Esta es la jugada para mí, que da el título de la U, esa, la sacada de Cristian Castañeda. Increíble, increíble. Peto, ¿cómo es esa anécdota, de que había un banco, que te da un premio por gol, y que lo dejaste en la bancarrota, el banco con tantos goles que hiciste? Sí, la verdad que justo ese año, ese año, un banco, por fin, se llamaba, me parece, daba mil dólares por gol, y bueno, justo tuve la suerte, de salir goleador del campeonato, con 33 goles, y también de la Copa Chile, con 12. Y bueno, y ahí fue el debut, debut y despedida de... Del premio. Se acabó el contrato. No la puso, Beto, pero ese era... ¿De la época, Ewa? ¿Ese era para ti, o para el plantel? No, ya recién había inaugurado el banco, imagínate. Quebró, quebró el banco. ¿Québró el banco? Creo que era una final. Eso puede decirlo juvenal. Todavía está llorando, que no le dieron ni uno, dice. No, 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 es que acá se preguntaban, los muchachos, si ese era partido, era para el plantel, yo no me acuerdo muy bien. Eso era para mí, era para mí, pero yo di la mitad, a repartir, más que nada, con todos los utileros, doctores, y ustedes, me parece que agarraron también a él. Cornés, Cornés, ahí... No estaba Cornés, no estaba. Estaban con Toleo y Nelson Tapia, los arqueros. Nelson Tapia. Toleo titular, Tapia segundo. Jugaron mitad y mitad, yo te diría, 16 y 14 partidos cada uno. Aquí está el gol de Salas, que... ¿Le duele a alguno a él? ¿Ah? ¿Le duele a alguno a él? No hace gol. No. Aquí, a uno, dos, tres, cuatro. ¿A cuatro? Sí, no estaba fuera. No había barrio en ese tiempo. No había barrio. Yo creo que es de lejos la disputa por el título más reñida del fútbol chileno de todos los tiempos. Hay un montón de componentes. La U venía de 25 años sin ganar. La Católica había llegado a la final de la Copa Libertadora el año anterior. La gente se lo olvida y arman este plantel para ir a pelear también de alguna manera. Esa rivalidad llegaba, se hacía sentir, obviamente, en los planteles. Y había una suerte de icono futbolístico que pocas veces se vivió en el fútbol chileno. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Aldo, lo que pasa es que nosotros fuimos como, llegamos de sorpresa. Claro que veníamos con un trabajo con Arturo Salá del año 92, cuando él llega, del 93. Pero nosotros éramos un equipo que estaba en formación ya con algunos jugadores que ya teníamos bastante temporada en el cuerpo a pesar de nuestra juventud. Y fuimos como sorpresa porque no dan como favorito de la Católica, tenía un plantel estelar. Seleccionaba argentinos y seleccionaba chilenos también. Y creo que nosotros nos fuimos al mando durante el campeonato, Aldo. Y eso hizo que fuera el campeonato más lindo que me tocaba jugar, que me tocó jugar. Beto, pocas veces se vio rivalidad en el fútbol chileno, ¿eh? Sí, sí, la gente me lo hace saber y nos hace saber a toda esa clase de jugadores que pasó por Católica en esos años, en donde, bueno, tienen un gran recuerdo. Más allá de no haber logrado el título, que no hay duda de que yo hubiese regalado todos los goles por haber logrado el título, porque no hay duda de que era un plantel que jugaba muy bien, que llenaba a San Carlos todos los partidos. Y, bueno, a veces la suerte también de los equipos y nos enfrentamos ante, como decía Luis, ante un Aú que realmente también peleó palmo a palmo el campeonato. Más allá de que nosotros ahí bajamos el nivel un par de partidos, pero ellos no bajaban en ningún momento la guardia. Y eso creo que llevó a que, bueno, la gente te lo hace saber, de que ha sido uno de los mejores torneos que han visto. Y muchísimos hinchas de Católica los dicen que se enamoraron del equipo también, más por el equipo de Manuel Pellegrini en ese momento. Y eso para nosotros es un gran orgullo. Pero te vuelvo a reiterar, nos quedó esa espina de no haber ganado un título, que por más que se hablen tantas cosas, no hay duda de que la U lo logró, porque sin duda de que estuvo palmo a palmo con nosotros. Ahora se habla poco, perdón, Toby, se habla poco de las nuevas generaciones que no comprenden la importancia de Marcelo Salas en esa temporada. Al igual que ahora había una cierta imposición para que jugara un joven, dentro del equipo. Y Salas afirmó de tal manera que resultó, no solo siendo titular, sino que además empujando al equipo al título. Sí, Aldo, tienes toda la razón. Yo en cada entrevista que nos han hecho, o me han hecho en relacional al título 94, yo digo que si no hubiese estado Marcelo, no lo logramos. A pesar de que teníamos un juego colectivo interesante, ya veníamos con tres años jugando juntos, pero la individualidad siempre es importante en el fútbol. Y Marcelo, el bombero, Goldberg, que trae a traer, era un... Fue lo... Sobre todo lo han matado, creo que fue... Si él no hubiese estado, no logramos en título, sin duda. No, Lucho, solamente... Recién mirando, lo dijo el Beto, que la cantidad de jugadores que llegaban de selección, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, Echeverry, pero mirando los partidos, la cantidad de jugadores en este clásico que estuvieron las clasificatorias con nosotros, ¿te acuerdas? Que la mayoría era de acá. Y especialmente la U, que era como una base. Sí, sí. Es verdad, Marcelo. Y sobre todo desde el año 94 hasta el 98, creo que la U tuvo muy buenos campeonatos y así fue que teníamos tantos seleccionados. Esa clasificatoria mundial de Francia. Hubo partidos donde la U jugaron casi siete jugadores de la U. ¿Cuándo no prestaron los jugadores del Colo-Colo? Claro, cuando no pasaron los jugadores del Colo-Colo, un par de partidos. Y más encima los que llegaban del extranjero, los jugadores argentinos, paraguayos después, incluso los años posteriores también. Creo que los años 90 fueron unos años de bonanza del fútbol chileno, donde se vio realmente el lindo campeonato, lindo partido y grandes planteles. Beto, respecto a tus compañeros y a lo que viste del fútbol chileno en esa época, tú venías de jugar Copa América, de ser campeón, estabas en Boca, habías tenido éxito en San Lorenzo. El fútbol era muy competitivo. Yo creo que también se atribuía a la ley Bosman, que no era tan fácil ir a Europa como ahora. Pero de tus compañeros, ¿quién te sorprendió? ¿Qué recuerdos tienes de esa católica? A lo mejor pensaste... Yo recuerdo tu anécdota del debut, que fue... Creo que en Melipilla fue tu debut. Le dijiste al Pipo ¿Dónde me trajiste? ¿Dónde me trajiste? Y después, bueno, fue una buena historia. Pero, ¿qué te sorprendió el fútbol chileno en ese momento? Lo que pasa es que, más allá de venir de la Argentina, de Boca en ese momento, que estábamos jugando Copa Libertadores, es decir, a mí me sorprendió cómo se manejaba la gente de Católica, el club en general, me parece. Es decir, siempre decíamos de que, con Pipo decíamos que era una isla en Sudamérica, y no hay duda de que lo sigue siendo, me parece. Y en ese sentido, si hay jugadores que a mí me sorprendieron y que estaban saliendo, eran Sebastián Rosenthal. Era justo Manuel, lo puso en la habitación con Pipo, decir, estábamos los tres, porque Manuel dice, llévenlo ustedes, porque este va a ser el futuro del fútbol chileno. Y no hay duda de que, yo digo de que si no se hubiese lesionado, Sebastián estaba dado a ser uno de los mejores jugadores, yo creo, de la historia del fútbol chileno. Por la potencia, por la cabeza que tenía, por cómo realmente quería aprender todo el tiempo. Y bueno, más allá de que es un amigo hoy, me sorprendió las ganas de aprender todo el tiempo que tenía Sebastián. Lucho, querido, ¿cómo está, amigo mío? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Dígame. Todo en orden, gracias a Dios. Luchito, mira, se ha especulado mucho después de tanto tiempo que la U estuvo peleando el descenso y todo eso. ¿Tú comparas con la época, por ejemplo, de cuando llegó don Arturo Salada a la U, esta época de pelegrino, que sea como un probable año de transición a estabilizar el club, después de los avatares que tuvo los últimos tres años? Por ejemplo, en esa época ustedes vuelven del descenso, no recuerdo bien, pero por lo que me contaron, en el 91 también estuvieron como en la pelea por el descenso y después agarra, creo, don Arturo el 92, 93 y estabiliza el club. Y en esta parte, en esta etapa, el profesor Pelegrino pareciera que estuviera haciendo lo mismo. ¿Estás de acuerdo, más o menos, cómo se ha ido construyendo esta época de pelegrino comparada con la tuya, por ejemplo? A ver, Johnny, hay comparación en el fútbol que no es grata darla, pero creo que esta vez sí hay un grado de similitud en relación a los resultados. Lo único fue que nosotros descendimos y la 1 descendió. Después tuvimos dos años que jugamos dos liguillas del descenso del año 90 y el año 91 y luego llega don Arturo con un plantel de jugadores relativamente jóvenes pero que ya tenían varios partidos en el cuerpo de temporada. Algunos tenían hasta descenso y llegaron jugadores importantes también desde afuera y yo creo que esa similitud sí está porque económicamente no lo era, eso era otra etapa de la Universidad de Chile pero tiene una similitud así porque es como que este equipo ha tenido tantos avatars y ha tenido tantas malas jornadas que uno se va haciendo sobre la experiencia, sobre los errores y sobre las derrotas y en ese sentido sí tiene mucha similitud Johnny en relación al plantel nuestro que después logra el big campeonato en el 94 y en el 95. Oye Beto, yo sé que tú siempre estás metido en el fútbol y todo ese tipo de cosas, ¿cómo ves la católica de Holland? ¿has podido ver un par de partidos? ¿te has informado algo? ¿te llegan noticias? ¿cuéntanos un poco? Sí, 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 es decir, acá no pasa tanto el fútbol chileno, a veces se agarran algunos partidos, bueno, lo internacional se ve, pero bueno, Católica lamentablemente no puede, no pudo clasificar a ninguna de las copas, es decir, está como en un momento de transición me parece, después de haber ganado los cuatro años seguidos del campeonato, creo de que Católica es como que se está rearmando y sería muy injusto hablar de que si están bien o mal cuando uno está lejos, es decir, no me gusta porque conozco mucha gente del club, conozco a muchos jugadores también, hay chicos argentinos que los conozco y no, bueno, nunca lo he hecho, ¿no?, de poder hablar no estando ahí o estando cerca, pero bueno, ojalá que puedan salir, más ahora hubiera un clásico, los clásicos a veces hay que, no jugarlo bien hay que ganarlo, como se dice siempre, los clásicos se ganan y bueno, puede ser un buen momento, está todo junto, ahí están ahí a uno o dos puntos de diferencia y creo de que sería un buen puntapié para poder iniciar una buena remontada a nivel futbolístico porque no hay duda de que Católica nos ha dado últimos años realmente muy buenos planteles, buenos equipos, campeonatos, hay que estar agradecido a todo un plantel, pero bueno, esto del fútbol pasa muy rápido todo y siempre lamentablemente hay que ganar y bueno, más en clubes grandes como Católica, Beto, ayer estuvo con nosotros Chamuca Barrera y ¿sabes qué? aportó algo desde su mirada que él decía que hoy veía que los jugadores en general eran futbolistas como muy verticales y que hacían pocas diagonales en la posición de delantero llevaba a la Católica y si quieres expandirlo al fútbol joven en general o a los futbolistas que van saliendo en su momento Valencia, Montes, Tapia, pero hace rato que no sale un 9 o un futbolista goleador ¿por qué crees que pasa? ¿porque todo se ha automatizado mucho? ¿porque todo es muy mecanizado y no se enseñan ciertos movimientos en esa posición de atacante? ¿qué opinión te merece aquello? Sí, yo creo que concuerdo con lo que puede decir Chamuca en el sentido de que yo no sé si vendrá de abajo todo eso pasa en el fútbol argentino también está todo muy como robot todos los jugadores y a veces más en el número 9 bueno yo no puedo hablar mucho de lo que está pasando ahí en Católica porque está San Pedri que la mete de todos lados y realmente juega antes estábamos más acostumbrados a lo mejor a jugar con dos puntas mismo con Chamuca cuando jugaba vivía haciendo diagonales hacía un montón de goles pero era era diferente tácticamente era diferente ahora es como que está todo muy automatizado no 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 te hablo especialmente de Católica sino en el fútbol en general ¿no? sale muy poco de esos 9 que realmente puedan puedan ser goleadores goleadores y bueno te vuelvo a reiterar Católica es un equipo a veces de que si nos ha dado cuatro títulos seguidos por algo será pero bueno la gente siempre a veces pide un poquito más y la salida de jugadores jóvenes es lo que realmente tendría que hacer un poquito más Católica por el bien del club más que nada es por eso debiesen invertir Beto o Lucho no solamente en las inferiores sino también en el equipo adulto en el grande porque también lo hacen en Europa Manuel acaba de decir ayer que tienen laterales que trabajan ese puesto debieran invertir los equipos en especialistas para poder aportar porque está el caso de Damián Damián Pizarro que tiene 18 años pero hay que pulirlo pero tener un referente alguien que le pueda enseñar porque no acostumbran a ver mucho fútbol los más jóvenes pero tenerle un referente que vean video y trabajar en la teoría y verlo en la práctica después invertir un poco en eso Sí desde la mirada como técnico hay metodologías que sí se ocupan Marcelo hay otra metodología de algunos entrenadores o políticas de club donde donde los cuerpos técnicos no lo hacen no lo ocupan siento que en las divisiones menores debería trabajarse en especialistas yo le voy a contar cuando fui a Italia me lo pude ir estuve una semana viendo a la Atalanta un día recorriendo el complejo estaba un niño en una cancha como de baby fútbol con dos entrenadores y le tiraba la pelota controlaba y remataba a la atalanta sin arquero sino que precisión y yo le pregunto al gerente que estaba haciendo que si era un jugador de proyección pero tenía problemas con los controles y definición pero uno de los jugadores que pretendemos vender en el futuro y en relación a ellos tenía muchas razones en lo que estaban haciendo yo concuerdo con eso me parece es decir acá en la Argentina no se usa mucho tampoco a lo mejor decir que que estén sacando a los arqueros que realmente tienen un especialista no no se trabaja tanto de que tengan no sé un centro delantero que pueda trabajar con con los con los chicos más que nada no se acostumbra no sé si ahí en Chile se puede se puede dar eso pero pero no hay duda de que se tendría que trabajar mucho más y en cosas básicas básicas del fútbol que vos ves a veces cada partido que no puede ser de que que puedan que puedan pensar de esa forma o o le puedan comer la espalda a los defensores o puedan controlar tan mal un delantero sabiendo de que tiene se sabe que el control siempre es medio gol buen control es medio gol pero pero bueno uno a veces el fútbol tiene cosas que ha cambiado tanto que bueno no 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 me cuesta entender todas esas cosas no y si dale perdón también un ejemplo también que me tocó ver a Giovanni Simeone que hoy día está en el Napoli en ese tiempo estaba en el Palermo era compañero de y él después de los entrenamientos se quedaba con dos rebotadoras y también le pegaba la rebotadora controlaba y definía y se quedaba 20 minutos después del entrenamiento bueno eso es un ejemplo que hoy por lo menos yo en Chile no lo he visto no lo pregunto ¿sabes por qué? no solamente por el control que es lo más importante que tenemos para poder jugar el fútbol sino cuando uno ve el fútbol voy a hablar del nuestro el tema de poder sacar buenos centros porque uno jugaba antiguamente en canchas más o menos no como las canchas que hoy igual hay algunas canchas que no están buenas pero para poder sacar un buen centro sin marca y eso lo llama la atención uno o poder rematar sin marca y no pegarle al arco o sea cuesta un montón yo soy entrenador y generalmente esas cosas se entrenan ya se entrenan la toma de decisiones bueno eso se hace jugando pero ese tipo de de movimiento y centros de la diferente altura generalmente se entrena semana a semana ya la capacidad técnica y otra cosa por ejemplo yo no podía como tú yo no podía aludir hacer un túnel y pegarle al arco yo tenía otras características que tú tenía y yo no las tenía y creo que en el fútbol es lo mismo si tenemos buenos especialistas que vengan desde abajo bien trabajados la cosa se hace mucho más fácil a nivel profesional bien muchachos un verdadero gusto me encanta que podamos dialogar con los dos además dos verdaderas leyendas de ambos equipos que ojalá esto se pudiera trasladar al hincha común y corriente que entienda que somos rivales y no enemigos este es un clásico que se va a jugar sin público visitante que parece ser una de las soluciones que ya no va a tener retorno para que no haya violencia en ciertos partidos específicos lo que es una una medida lamentable pero bueno y ese juego en concepción también sí 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 es como raro Monsters of Rock está en Santa Laura este fin de semana Lucho y el Estadio Nacional al parecer lo dinamitaron algo pasó me descubrió un dinosaurio algo pasó no mire para el lado pero bueno Beto un abrazo grande a Argentina es una hora más tarde San Lorenzo en qué estampo así es en qué están en la actualidad Capitán cómo anda la salud la salud el Beto cómo andan se ven bien ¿cómo están? Beto buen lejos como juvenil déjalo estamos bien disfrutando disfrutando de la familia disfrutando bueno ahora del nieto no hay duda de que estamos en otra etapa ya con 56 años y bueno Argentina está complicado no está fácil no está fácil no hablemos del fútbol sino hablemos de la vida acá también Beto acá también así que nada un placer poder charlar con ustedes Luis te mando un gran abrazo y bueno espero poder viajar a Chile y poder encontrarnos ahí entre todos pues sabemos aparte vos con Juvenal siempre me me debes ese asado que algún día lo voy a lo voy a cobrar pero bueno mandarle un gran abrazo a todos pero Beto se te ve muy bien y es una muy buena noticia atravesaste ahí algún momento complicado creo que tu ejemplo es notable y de verdad que se te ve muy bien con toda esa vibra seguramente que que han pasado muchas cosas por tu cabeza en los últimos años así que que bueno verte muy bien muchas gracias gracias sí sí a veces yo digo que la familia para mí ha sido importante en toda mi carrera y llevo 34 años con mi señora mis hijos ya bueno tengo tres hijos y dos ya ya han cambiado ya de la casa me queda una sola pero no hay duda de que se disfruta se disfruta mucho y y bueno hay que tratar de saber saber vivir de la mejor forma no es fácil como digo yo pero pero no hay duda de que los sueños están para cumplirlo y bueno uno trata de de eso de poder cumplir sueños y Lucho completando lo que te dice lo que te preguntó Johnny y también en qué anda en qué anda el capitán yo viviendo en La Serena radicado por acá qué lindo qué lindo lugar elegiste lo conocen aquí a Cristian principalmente en la avenida ajá y el gato cómo le dicen tranquilo Johnny cuenta escuchemos a Lucho escuchemos a Lucho no viviendo en La Serena descanso obligado en relación al fútbol mis hijos ya están viviendo viven en Australia ambos Johnny si caché viven en Australia tú los conoces y nada nada esperando como dice Beto los sueños ojalá se cumplan y pueda volver nuevamente alguna vez a estar en la U Dios quera bueno un abrazo a los dos y éxito en lo que viene muchas gracias un abrazo grande para todos suerte a todos los del panel chao muchachos éxito en todo chao chao